Pequeños, muy buenos días. Les saluda su Miss Vanedy. Chicos, nos encontramos 30 de junio. Nosotros ayer no tuvimos clase el día lunes porque era feriado pequeños, pero ahora regresamos con nuestras clases virtuales pequeños. Y el día de hoy nos toca el curso de comunicación, Miss. Miss, pero ¿qué hoy nos va a enseñar? ¿Qué tema nosotros vamos a realizar el día de hoy? Bueno, allá chicos, recuerdan que nosotros ya hicimos rimas, ya hicimos nuestras trabalenguas. Dicho sea de paso, ¿ustedes practicaron en casa sus trabalenguas? Sí, pequeños. Yo sé que sí lo han hecho junto con la mamá o su papá. También ya hicimos lo que son las adivinanzas pequeños. Ahora, Miss, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, pequeños, el día de hoy vamos a tocar el tema de comprensión de textos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a escuchar lo que yo voy a estar leyendo, pequeños, y ustedes se van a examinar lo que yo les hablo para que se puedan dar cuenta de qué nos quiere decir les adoració esa palabra. Ahora, ya pequeños, ahora yo les voy a dar un ejemplo a nosotros, una actividad para realizarlo todos juntos, chicos. Como ya lo dijimos, vamos a hacer comprensión de textos. Chicos, y les muestro aquí que en esta pantalla observan ustedes a un niño, ¿cierto que sí? Pero, ¿cómo se llamará? ¿Cómo lo averiguaremos, pequeños? Como dijimos que vamos a hacer comprensión de textos, quiere decir que nosotros vamos a leer, yo les voy a leer esto, y nosotros nos vamos a ir enterando de pequeños detalles. Ya nos vamos a enterar. Habíamos, nos habíamos hecho la pregunta de cómo se llamaría este niño. Y acá, ¿observa el cursor? Acá aparece su nombre, pequeños. Leo que él es Manuel. Chicos, ya sabemos que este niño se llama Manuel. ¿Y qué dirá acá en esta oración? En esta otra oración. A ver, pequeños, todos atentos. Dice, él tiene su cabello pelirrojo. Él tiene su cabello pelirrojo. ¿Qué quiere decir, chicos? Que ustedes van a agarrar su crayola, su crayola roja, porque pelirrojo es esto, se está refiriendo al color rojo, y van a colorear su cabello de nuestro amigo, ¿cómo se llamaba? Nuestro amigo Manuel. Muy bien, chicos, van a colorear su cabello de color rojo. Pequeños. Pero acá yo encuentro muchas más oraciones. A ver, vamos a interpretarlas. Acá dice pequeños. Él usa una playera verde. Él usa una playera verde. ¿A qué se referirá con playera? Ah, pequeños. Es que playera también se le dice al polo. Claro, playera o polo es igual. Y entonces la playera o el polo de Manuel lo vamos a colorear. ¿De qué color decía? De color verde. Muy bien, pequeños. Entonces igual, ustedes agarran su crayola de color verde y pintan su polo de Manuel de ese color. Pequeños, vamos a ver acá que tenemos otra oración, otras palabras. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Su short es negro. Nos está diciendo que su short, ¿de qué color es? De color negro. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a colorear. Ustedes van a colorear su short de Manuel de color negro. Y ya por último, pequeños, acá encontramos otra oración. Ya es la última. Vamos a leer qué es lo que dice. Manuel usa zapatos morados. Nos está diciendo que Manuel utiliza unos zapatos de color, de color morado. Igual, pequeños, ustedes van a agarrar su crayola ¿de qué color? ¿De morado o de azul? De morado, chicos. Muy bien, porque de morado no está diciendo acá que son los zapatos de Manuel. Entonces, ustedes van a colorear acá sus zapatos de color morado. Muy bien, chicos. Eso es lo que vamos a realizar nosotros por el día de hoy. Muy aparte de Manuel, les estoy dejando a otra niña que ustedes con la ayuda de su mamá van a leer. Su mamá les va a leer el enunciado que dice en la hojita y ustedes van a colorear de la misma forma como nosotros hemos avanzado el día de hoy. Como yo les he explicado, la mamá les va a leer y ustedes van a estar muy, pero muy atentos y escuchando qué es lo que dice. Ya pequeños, eso es lo que van a hacer como actividad para su casilla. Y, chicos, eso es todo por la clase de hoy. Les mando un fuerte, fuerte abrazo de oso. Cuídense mucho y hasta el día de mañana. Chao, chicos.